La diapositiva, la presentación de esta sesión. Recordemos que nosotros la semana anterior, la clase pasada, vimos la primera parte de este tema de comunicación del valor verde, que en esta oportunidad nosotros vamos a abarcar la segunda parte, donde ya vamos a saber todo el tema del diseño de un plan de comunicaciones verde, pero desde la perspectiva de la segunda parte de la estructura. Entonces, nosotros aquí, justamente para hacer una recordación, en esa primera parte nosotros hablamos de las etapas previas al desarrollo del programa promocional. Entonces, les voy a mostrar acá nuevamente la estructura que abarcamos. Esta primera parte fue lo que nosotros vimos en la sesión anterior. Entonces, justamente vienen siendo estas etapas previas al desarrollo de ese programa promocional, entendiendo promocional también por la parte de comunicación. Y, pues, justamente nosotros abarcamos todo el tema verde y cómo nosotros, según esa parte del tema verde o de sostenibilidad en las empresas, hacemos ajustes en esas etapas. Ya en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo el desarrollo del programa de comunicaciones, toda esta segunda parte. Y, pues, como nosotros, justamente con ese programa de comunicaciones vamos a abarcar herramientas o, pues, las herramientas que tenemos disponibles para nosotros comunicar un valor verde o un valor de sostenibilidad. Y, pues, como justamente esas etapas vienen siendo transversales al diseño del plan. Es decir, cómo nosotros vamos a implementarlas justamente como se haría en cualquier estructura del marketing, solamente que nosotros integrando lo que vienen siendo esos conceptos o esas variantes de sostenibilidad. Entonces, nosotros aquí, justamente en términos generales, pues, abarcamos esa mezcla promocional o de comunicación como un conjunto de herramientas que nosotros, pues, justamente podemos utilizar para comunicar. Entonces, vamos a hablar de seis herramientas específicamente. Vamos a hablar de lo que viene siendo la publicidad, el marketing directo, el marketing digital, la promoción de ventas, las relaciones públicas, que son estas que ustedes pueden ver acá, y la venta personal. Digamos que acá estas herramientas generales, pues, deben ser utilizadas precisamente teniendo en cuenta los objetivos de comunicación, el perfil de la audiencia objetivo, o sea, como tal, nuestro nicho, nuestro target. Pero, pues, lo vamos a ver de una manera muy general. Digamos que acá nosotros lo ideal es que aprovechemos las fortalezas de esas herramientas que tenemos disponibles y aplicarlas a la compañía o a la empresa con la que nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, unas, nosotras, lo reconocimos precisamente en lo que viene siendo la etapa de análisis de la situación, ¿no? Que eso lo vimos nosotros en la primera etapa. Y, pues, la parte también en cuanto a lo que vienen siendo herramientas de innovación que a nosotros nos va a permitir, sobre todo, una gestión de lo que vienen siendo las comunicaciones como tal. Digamos que para cada campaña y justamente de acuerdo con el concepto creativo que se tenga tanto en la agencia como en la empresa, pues, se van a diseñar diferentes piezas, diferentes soluciones de comunicación, todo lo que sea necesario para nosotros cumplir con unos objetivos de comunicación propuestos en esa estrategia o en esta estructura. Entonces, aquí justamente es cuando nosotros debemos recordar y, pues, sobre todo poner en práctica todo lo que viene siendo el tema de estrategias de comunicación, ¿no? Y es, en parte, lo que nosotros hemos hablado en cuanto a lo que vienen siendo los medios, los diferentes soportes, la manera en la que nosotros podemos abarcar esos diferentes soportes justamente para promover esas estrategias de comunicación y, pues, tener en cuenta lo que vienen siendo los objetivos ya planteados. Y, pues, aquí lo único que nosotros hacemos es que en la ejecución de todo este análisis implementamos lo que es el valor verde que, como nosotros abarcamos también en la sesión anterior, la idea es que nosotros lo exploremos, lo creemos y lo entreguemos. Es decir, que nosotros, justamente, como una de esas conclusiones que abarcamos en la sesión anterior, nosotros no podemos hablar de un valor verde o de una sostenibilidad si nosotros en algún momento no hablamos de lo que viene siendo un manejo de residuos, de ahorro de agua, ahorro de energía, un respeto por la biodiversidad, una preferencia por lo local, etc. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos comunicar a través de diferentes herramientas. Nosotros aquí vamos a empezar por lo que viene siendo la publicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de publicidad, muy en general, hablamos de una forma de comunicación impersonal, ¿no?, acerca justamente de una organización. Entonces, aquí nosotros bien lo podemos abarcar en cuanto a la organización o lo podemos ya enfocar a un producto, a un servicio, a una idea, a una línea de productos. Digamos que acá lo importante es que es pagada por un patrocinador identificado o por un anunciante identificado. Entonces, la publicidad para nosotros va a ser justamente una herramienta apropiada para nosotros comunicar un valor verde, ¿no? Eso claramente, pues, si la audiencia es masiva, si logramos hacer, pues, una buena estrategia de comunicación y, pues, asimismo se va a requerir un alcance. Aquí nosotros, justamente en el caso de que sea una audiencia más específica y se quiera tener de pronto un contacto más directo, mucho más cercano, generar una interacción mucho más amplia, abarcaríamos lo que viene siendo la publicidad BTL o, pues, esos medios alternativos, que son, pues, una buena opción justamente para nosotros generar una interacción con el consumidor o con nuestro público objetivo. Nosotros aquí, digamos que lo importante para utilizar sobre todo esta opción es que nosotros abarquemos sobre todo el tema de la creatividad, lo que viene siendo también un sentido de oportunidad, como ustedes lo ven aquí, incluso un factor de personalización, porque lo que queremos es generar una interacción y, pues, llegarle de una manera más directa al consumidor. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos como propósito justamente es generar una respuesta o una acción inmediata, ¿listo? Cuando nosotros hablamos del BTL específicamente, hablamos de below the line o debajo de la línea. Entonces, ese viene siendo un término que hace referencia a campañas justamente de comunicación o promocionales que no son masivas, van dirigidas a un segmento específico del mercado y abarcan sobre todo el tema de la interacción. Entonces, la publicidad BTL viene siendo una vía para nosotros llegar a unos segmentos específicos, ¿listo? Bueno, aquí quiero hacer justamente un poco de énfasis en lo que vienen siendo las principales diferencias de la publicidad BTL y ATL, en el caso de que alguno no lo tenga muy claro. Entonces, nosotros hablamos acá justamente de lo que viene siendo en el ATL el above the line o sobre la línea. Entonces, aquí nosotros ya vamos a utilizar medios masivos. Recordemos que en el BTL no vamos a abarcar lo masivo, sino lo específico. Y en el ATL nosotros sí ya tenemos en cuenta los medios masivos y asimismo un segmento mucho más masivo. Por eso utilizamos lo que vienen siendo los principales canales de difusión o esos soportes tradicionales, como por ejemplo lo que viene siendo televisión, radio, revistas, los medios en general impresos. Entonces, claramente esto nos va a implicar a nosotros unos costos mucho más altos. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a tener un mayor alcance y vamos a asegurar de determinada manera que ese mensaje llegue al público, ¿no? Entonces, aquí, como yo les comentaba, los BTL específicamente van a utilizar unos canales mucho más directos. Digamos que para comunicarnos precisamente, entonces, eso puede ser por correos, llamadas, eventos en el punto de venta o impulsos en el punto de venta, redes sociales, etc. Ya lo que viene siendo ATL, pues justamente tiene unos costos más amplios, pero es porque abarca canales de difusión masivos, como yo les comentaba hace un momento, televisión, radio, medios impresos. Digamos que acá, justamente una de las desventajas que tiene sobre todo el BTL es que tiene de pronto una limitación en su alcance. Pero acá lo ideal es que nosotros cuando utilicemos el BTL es porque nos vamos a enfocar en un segmento específico o en un público específico. Y cuando utilicemos el ATL es porque sí tenemos un segmento lo suficientemente amplio como para lanzar un mensaje en medios masivos. Aquí nosotros tenemos también un tema de las herramientas que se enfocan más en ATL. Entonces, por ejemplo, tenemos el marketing directo. Entonces, en el marketing directo es cuando nosotros o pues las organizaciones comunican directamente a sus audiencias para que se genere una respuesta inmediata, por ejemplo, una transacción o una venta. Ese marketing directo se hace mucho, por ejemplo, con esos comerciales de televentas que muestran el producto, muestran las cualidades, los atributos del producto y de inmediato a ti te dicen, marca ya el siguiente número, tienes 10 minutos para obtener un 10% de descuento, por ejemplo, o para obtener un 2x1. A eso nosotros lo podemos llamar un marketing directo, precisamente porque te está mostrando el producto, sus cualidades, sus atributos, pero al mismo tiempo te está haciendo un llamado a la acción y lo que pretende es generar un cierre de venta prácticamente inmediato. De eso se trata. Acá tenemos nosotros también lo que bien puede ser un marketing digital, pero eso enfocándolo en un término mucho más amplio, mucho más masivo, porque si lo hacemos de una manera más segmentada, entonces ya nos estaríamos enfocando a un BTL. Abarcamos acá también lo que viene siendo una profundización de ese marketing directo, ¿no? Entonces, aquí en el marketing directo, nosotros abarcamos justamente el tema en cómo las organizaciones se van a comunicar directamente, como les venía comentando. Y, pues, precisamente se quiere generar una respuesta, una transacción, se quiere generar una acción específica de manera casi inmediata. Acá nosotros en el marketing directo, como les comentaba, así como un ejemplo de ATL, lo podemos hacer, por ejemplo, por televisión, o también lo podemos usar en BTL, haciendo uso, por ejemplo, de lo que viene siendo internet, o piezas de correo, o piezas por redes sociales. Entonces, aquí, para nosotros, esa puede ser una herramienta muy amplia, sobre todo desde la perspectiva del marketing verde, o desde la perspectiva del marketing sostenible, porque justamente ese tema ambiental busca acciones al corto plazo, o acciones casi inmediatas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos desde una campaña estimular una práctica, o fomentar un comportamiento proambiental, y justamente en un momento específico, como, por ejemplo, una jornada de separación de residuos. Entonces, nosotros, precisamente, podemos abarcar diferentes acciones, por ejemplo, en redes sociales, o si nos enfocamos también en el BTL, en una campaña de interacción en un punto de venta. Acá, en general, la idea es que nosotros trabajemos un tema también de hábitos, que, si bien tenga una acción casi inmediata, tenga también un tema de hábitos a largo plazo. Es decir, que se vayan cambiando los hábitos a sí mismo del consumidor. Y eso depende muchísimo también de la marca, como la marca está generando o está fomentando también ese cambio de hábitos en los consumidores, para que sean muchísimo más proambientales, o que la marca también sea mucho más sostenible. Entonces, para nosotros en la empresa, siempre tanto el consumidor como la marca en sí, la empresa en sí, van a ser los principales roles en la sociedad. Primero, porque el consumidor tiene la decisión final de compra bajo un producto que bien puede ser en mayor o en menor medida sostenible. Y la empresa también, porque tiene la responsabilidad de educar al mismo tiempo al consumidor y de guiarlo en esos procesos de, por ejemplo, el desecho o el posuso de un producto, de un envase. Acá nosotros abarcamos el marketing digital. Entonces, acá justamente, igual que el marketing directo, nos va a permitir una comunicación directa con las audiencias objetivas o con ese target que nosotros estamos abarcando, para generar una respuesta, una transacción o ambas justamente. Digamos que acá la diferencia es que siempre se va a basar en el uso de unos recursos tecnológicos o de unos medios digitales para nosotros desarrollar esas comunicaciones directas. Y pues justamente causar una reacción o causar una acción. Digamos que acá, fundamentalmente, el marketing digital va a utilizar medios como, por ejemplo, el internet o la telefonía móvil o la televisión digital o, por ejemplo, también los videojuegos y nosotros estamos abarcando un tema de gamificación. Entonces, acá nosotros incorporando el tema verde, lo que podemos hacer justamente es generar comunidades alrededor de diferentes iniciativas o de productos o de servicios sostenibles. Entonces, acá nosotros podemos generar también voz a voz, generar contenidos, vincular a diferentes audiencias, todo eso a través de, por ejemplo, blogs o foros o aplicaciones o espacios virtuales. Todo eso para nosotros cumplir con un objetivo de comunicación propuestos. Acá hablamos de lo que viene siendo promoción de eventos. Entonces, estas vienen siendo diferentes actividades de marketing que a nosotros nos van a proporcionar un valor adicional o un plus o un incentivo a la fuerza de ventas. Acá también nosotros podríamos incluir lo que vienen siendo los distribuidores o el mismo consumidor final. Digamos que acá, en general, metemos a todo lo que vienen siendo stakeholders. Y la idea es estimular las ventas inmediatas. Entonces, para el caso de marketing verde o el marketing sostenible, para nosotros va a ser una herramienta de comunicación apropiada justamente si se quiere estimular acciones inmediatas. Digamos, la compra de productos verdes, prueba de productos o servicios en dado caso que tengan atributos ambientales o apoyo de actividades ambientales o iniciativas ambientales, etc. Hablamos de las relaciones públicas. Recordemos que cuando ustedes vean una RRPP, eso significa relaciones públicas. Si ustedes ven, RRSS significa redes sociales, ¿listos? O para que de pronto no nos vayamos a confundir. Entonces, en relaciones públicas, nosotros abarcamos un doble alcance, que pues para nosotros va a ser muy útil para comunicar justamente un valor verde. Entonces, por un lado, nosotros tenemos todo lo relacionado a la gestión de Free Press, que viene siendo justamente una noticia favorable. Ya cuando nosotros abarcamos todo el tema de que la compañía quiere generar un buen posicionamiento, una buena reputación, nosotros vamos a abarcar también lo que vienen siendo los medios de comunicación, ¿no? Y cómo esos medios de comunicación nos van a ayudar a generar un Free Press a través de esas noticias favorables, ¿no? O sea, cubrir diferentes actividades, difundir una noticia favorable de un producto o de la marca o de un servicio o de una causa o un acto para tener un efecto justamente en la conciencia del consumidor o para generar también una recordación o para generar un buen posicionamiento, una reputación. Aquí nosotros también podríamos abarcar todo el tema de las opiniones o el comportamiento de los consumidores. Digamos que aquí, para nosotros desde las relaciones públicas y el tema de posicionamiento y recordación, es muy importante generar un Free Press alrededor del tema verde. Recuerden que nosotros hablábamos de que para las empresas ya viene siendo también una ventaja competitiva abarcar todo el tema de sostenibilidad. Entonces, claramente cuando nosotros estamos mostrando en cuanto a Free Press ese valor verde y pues que nosotros lo hemos creado y al mismo tiempo lo hemos entregado, es decir, que no es solamente un mensaje, sino que nosotros también ejecutamos acciones en torno a este tema verde, ahí nosotros estamos justamente abarcando acciones que nos ayuden a promover una buena reputación, una ventaja competitiva. Si nosotros abarcamos un mensaje pero no estamos entregando como tal ese mensaje o no estamos mostrando acciones ante eso, nosotros ya estaríamos incurriendo en una práctica de Dreamwashing. Recuerden que ese concepto lo vimos en la sesión pasada y eso para nosotros pues no es deseable. Siempre que nosotros en relaciones públicas vayamos a abarcar el Free Press es porque estamos abarcando tanto un mensaje como diferentes acciones en torno a esa situación o esa problemática de sostenibilidad que estamos abarcando. Aquí nosotros, en cuanto a relaciones públicas, bien podemos abarcar todo el tema de comunicados o ruedas de prensa, artículos descriptivos, fotografía, contenidos audiovisuales, bueno, etcétera. Todo lo que nosotros podamos abarcar en diferentes medios o en compañías de medios de comunicación para que precisamente nosotros tengamos unas relaciones favorables entre lo que viene siendo la compañía o la empresa y los stakeholders o lo que podemos llamar también los grupos de interés. Aquí nosotros vemos finalmente como herramienta lo que viene siendo la venta personal. Entonces, en la venta personal nosotros vamos a abarcar sencillamente una forma de comunicación y aquí lo que nosotros abarcamos es que el vendedor ayuda y pues busca también convencer a posibles compradores para que adquieran un producto o un servicio de la empresa o que apoyen en determinado momento una idea, una iniciativa, una campaña, un proyecto, etcétera. Eso es lo que se busca. Entonces, aquí en el caso de marketing verde o en el caso de lo que viene siendo un marketing sostenible para plan de medios, la fuerza de ventas es clave, principalmente cuando nosotros estamos abarcando negociaciones B2B que vienen siendo estas siglas que ustedes ven acá. Entonces, acá es clave que justamente el equipo de ventas como herramienta de comunicación pues esté súper bien capacitado de lo que viene siendo el valor verde que se está ofreciendo, de los atributos del producto, de los atributos ambientales que está manejando, tener asimismo un lenguaje adecuado para las audiencias objetivas. Recordemos que nosotros siempre debemos manejar un lenguaje lo menos técnico posible, sino que sea muy entendible, que sea muy claro, que el consumidor lo comprenda, que de verdad se genere una reflexión y un interés en torno a todo lo que viene siendo el marketing verde o toda esta parte sostenible o atributos sostenibles que tenga el producto o que tenga el servicio. Entonces, aquí una vez diseñado el programa de comunicaciones, pues ahí sí va a ser posible definir lo que viene siendo un presupuesto, el cronograma de trabajo que a nosotros nos va a permitir en medio de todo integrar unas actividades propuestas y pues tener unos indicadores de medición que a nosotros posteriormente nos va a ayudar a evaluar una gestión, a evaluar un cumplimiento de los objetivos, a evaluar el trabajo de cada una de las personas que estuvo incorporado, de los colaboradores que estuvieron incorporados en esas campañas. Entonces, aquí ya en cuanto a lo que viene siendo el presupuesto justamente, nosotros nos referimos a definir justamente el dinero, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero se va a invertir en esas actividades de comunicación verde? Y pues justamente aquí es importante que aunque las empresas pueden manejar dos tipos de enfoque, ya sea ascendente o descendente, eso en cuanto al presupuesto, ¿no? Que sea fijo, que sea variable. La recomendación para nosotros es trabajar principalmente del ascendente, es decir, no basarnos en un monto específico que va a asignar la gerencia o que van a asignar los ejecutivos y a partir de ahí desarrollar las actividades, sino más bien nosotros primero definir los objetivos de comunicación, plantear las actividades pues que sean necesarias claramente para lograr esos objetivos y pues ahí sí hacer un presupuesto, ¿no? Y abarcar los costos de esas actividades para ya finalmente pasar a lo que viene siendo una aprobación de gerencia o de la dirección encargado, los ejecutivos encargados. ¿Por qué es recomendable hacer eso? Porque si nosotros en principio recibimos un presupuesto, que eso viene siendo el tema descendente, ¿no? Si nosotros aceptamos primero el presupuesto y bajo ese presupuesto hacemos los objetivos y las acciones, puede ser que la estrategia o esta estructura se nos quede muy corta y puede que al final nosotros no tengamos los resultados que queremos y pues así mismo la empresa, el producto, el servicio, se vea pues afectado, ¿no? Mientras que si nosotros lo hacemos de manera ascendente, es decir, que primero tenemos los objetivos, trazamos el plan, trazamos todas las acciones y ahí sí lo proponemos y bajo la propuesta nos dan el presupuesto necesario, nosotros ya tenemos garantizado que vamos a poder cumplir con todas las acciones y que así mismo nosotros vamos a tener los resultados que estamos esperando que tenga la empresa. Y así mismo pues la estructura de este plan pues va a ser exitosa y así mismo la empresa pues va a tener unas ganancias, que eso es lo que se espera. Entonces, aquí si nosotros de todas maneras, digamos que si la realidad es que nosotros no podemos abarcar un sistema ascendente, sino que estamos ligados a uno descendente, es decir, que la empresa primero nos asigna un presupuesto específico, pues la idea igual es trabajar con él, porque pues no podemos tampoco decir que no estamos en la capacidad de adaptarnos. Digamos que ya en este caso lo importante es que siempre se piense en hacer la planeación y no que por tener de pronto un presupuesto bajo o un presupuesto medio o un monto limitado, nosotros de pronto estemos pensando en la implementación de actividades aisladas que no nos vayan a servir, que de pronto vayan a ser ineficientes y que pues se pierdan todavía más los esfuerzos o que se pierdan esos pocos o medios recursos económicos que nosotros tengamos para la campaña. Entonces, si en dado caso nosotros tenemos una estructura de presupuesto descendente o limitada, pues igual tendríamos que hacer una planeación que nos dé ciertos objetivos según ese presupuesto y pues claramente informar a la gerencia o a los ejecutivos encargados qué es lo que podemos hacer con ese presupuesto, no prometer cielo y tierra con ese presupuesto, sino ser claros en qué es lo que podemos cumplir, qué objetivos podemos cumplir con eso. Aquí nosotros abarcamos también lo que viene siendo la integración y ejecución de las estrategias y pues finalmente vigilar, evaluar y controlar el programa de CIM o de comunicaciones. Entonces, aquí ustedes tienen, antes de seguir a estos dos pasos, ustedes tienen acá ya un poco más claro el tema de la elaboración del presupuesto. Entonces, recuerden acá los enfoques ascendentes, ¿no? Entonces, hablábamos que en el ascendente se establecen los objetivos de promoción. Primeramente, se plantean las actividades, se presupuestan los costos y posteriormente se presenta a los altos directivos o a la gerencia y se aprueba el presupuesto de promoción total. Este es el ascendente y estos son los diferentes pasos. Y en el descendente, pues recuerden que es lo contrario, los directivos a nosotros ya nos dan un presupuesto total y con ese presupuesto nosotros comenzamos a abarcar objetivos, actividades y los costos, ya limitándonos a ese presupuesto que nos dieron inicialmente. Ya en lo que viene siendo justamente la integración y lo que viene siendo la ejecución de las estrategias, nosotros vamos a aterrizar lo que viene siendo la elaboración del cronograma, que este para nosotros, pues también es un punto clave del plan de comunicaciones, porque a nosotros de nada nos va a servir en determinado momento haber diseñado estrategias, conceptos creativos, actividades, justamente para cumplir con objetivos, pues si no se va a llevar a cabo una acción de una manera que sea integrada, definiendo de una manera clara lo que vienen siendo esas actividades específicas que vamos a requerir para las estrategias propuestas o las acciones propuestas. Entonces, aquí muchas de las actividades que nosotros planteemos o acciones que planteemos, pues van a estar a cargo del área de marketing y pues asimismo se van a generar a partir de un departamento creativo en compañía de diseñadores gráficos, etcétera, las personas que estén incorporadas. Pero muchas veces también se puede requerir la vinculación de otras áreas, como por ejemplo la misma agencia de comunicaciones, no solamente los diseñadores sino los mismos ejecutivos, los que muchas veces les gusta estar como encima de los proyectos, también va a estar encima muchas veces el departamento de cuentas, que son los que también tienen que estar revisando si se está utilizando de una manera objetiva el presupuesto. Incluso si nosotros estamos abarcando todo el tema de marketing verde o la parte de sostenibilidad, pues también puede que se incorporen agencias especializadas en el tema verde, ¿no? O incluso los mismos proveedores de material que cumplan con esos criterios de sostenibilidad, etcétera, todo ese tema de auditorías. Entonces aquí es justamente importante abarcar este tema de cronograma para tener clara todo lo que viene siendo la implementación, o la acción, integración y los responsables de cada una de esas acciones que se van a implementar. Aquí nosotros pasamos a lo que viene siendo el tema de establecer indicadores de medición, ¿no? Que a nosotros nos permitan de una u otra forma evaluar lo que viene siendo esa gestión realizada y pues hacer unos ajustes que pues siempre nosotros pues bien podríamos estar haciendo teniendo en cuenta esos objetivos de comunicación y pues asimismo los objetivos del plan de gestión ambiental, que es lo que nosotros justamente vimos en la primera parte de toda la estructura, ¿no? viendo justamente lo que viene siendo situación inicial, nosotros abarcamos ese plan de gestión ambiental. Entonces vamos a tener en cuenta esos dos objetivos, los objetivos de estas dos estructuras, para tener justamente una guía en la medición. Entonces cada actividad que se realice debe tener un indicador para medir si se cumplió o si no se cumplió con lo que nosotros esperábamos antes de iniciar con las acciones, ¿no? con la implementación de las acciones. Y cada objetivo pues debe tener justamente un indicador de resultado para saber si se cumplió o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros, o si una audiencia, más bien, si una audiencia objetiva, un público objetivo, en cuanto al tema ambiental, para una empresa vienen siendo los gremios, por ejemplo, y el objetivo viene siendo convertirlos en promotores de los beneficios e implementar acciones ambientales y acciones sostenibles. Pues para nosotros va a ser necesario definir cómo se va a medir que efectivamente son promotores entre sus miembros, ¿no? Justamente, pues, de todo este tema de los beneficios de implementar acciones ambientalmente en la industria. Entonces nosotros acá bien podríamos abarcar encuestas con los empresarios o rastreo en lo que vienen siendo los medios de difusión de los gremios, etc. Todo lo que nosotros podamos abarcar, herramientas que podamos abarcar ante esa audiencia o ese público específico para saber si se está cumpliendo a cabalidad, si está funcionando, si no está funcionando. De igual forma, si la actividad de este objetivo, por ejemplo, fue definida como usar una herramienta de marketing, ya sea directo, por ejemplo, y la actividad vino siendo utilizar, por ejemplo, un correo directo para contarles a los gremios o informar a los gremios de qué se trata la iniciativa ambiental o invitarlos a promover un mensaje sostenible o verde en sus canales de difusión. Nosotros debemos medir la gestión también en términos de lo que se realice haciendo una comparación con lo presupuestado, ¿no? ¿Cuánto nos costó a nosotros enviar ese correo o hacer determinada invitación o pagar determinados anuncios? ¿Y cuál vino siendo esa gestión que realizaron esos empresarios o que realizó ese gremio y qué respuestas tuvieron ellos? Entonces, aquí nosotros nos podríamos hacer varias preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿a cuántos gremios se les envió ese correo? ¿O ese gremio a cuántas personas, cuántos consumidores les envió ese correo? De esos correos enviados, ¿cuántas apariciones tuvieron en los medios de difusión? ¿Sí? ¿Cuántos se visualizaron? Si se hicieron anuncios, entonces, de esos anuncios, por ejemplo, cuántos clics se tuvieron en caso de que fuera un costo por clic, etcétera. Siempre, toda acción debe tener, de alguna manera, una medición. Siempre debemos sacar estadísticas para nosotros saber si funcionó, si no funcionó, si tuvimos en determinado momento un buen resultado, si tuvimos ganancias, si tuvimos pérdidas. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es hablar de comunicaciones y estrategias para marcas verdes. Es decir, justamente las marcas que han tomado la decisión de vincular la sostenibilidad a lo que vienen siendo sus procesos y de poner a la sostenibilidad también como una ventaja competitiva para generar un factor de posicionamiento. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar, en principio, de lo que viene siendo la comunicación para marcas verdes. Entonces, digamos que acá también, digamos que para hacer un contexto o abarcar la situación, hasta hace unos años, la marca, digamos que solamente estaba ligada a una parte del producto. Sí, y se hablaba justamente de la identidad de marca como lo que viene siendo, por ejemplo, el nombre, todo el proceso de naming, el término, diseño, el símbolo, el logotipo, todas las características que identifican el producto de la empresa, ¿no? Y lo diferenciaban precisamente de los demás productos de otras empresas. Digamos que hoy en día la marca ya ha cobrado mayor relevancia. Y digamos que más allá de tener una característica del producto o un ícono o un diseño o una parte muy visual, nosotros lo vamos a definir como el resultado de una experiencia total del consumidor, ¿sí? Eso se va a reflejar en la marca, en la imagen de la marca. Entonces, justamente es construida a partir de lo que nosotros podemos abarcar como unos encuentros o unas experiencias, sean buenas, sean malas, sean neutrales, bajo el desempeño del producto, bajo los mensajes de comunicación, el contacto con la fuerza de ventas, etc. Entonces, la marca viene siendo un punto de referencia en el cerebro del consumidor, que eso es lo que viene siendo para nosotros el posicionamiento. Y, pues, a partir de eso nosotros generamos asociaciones, generamos perspectivas, generamos redes de información, todo eso a nivel cerebral, a partir de una experiencia con una marca, con un producto o con un servicio. Entonces, aquí, de acuerdo justamente con esa definición, nosotros podemos interpretar que lo que viene siendo el proceso de construcción de una marca es a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de un posicionamiento, cuando hablamos de una reputación, cuando hablamos del mismo branding, nosotros hablamos de procesos a largo plazo. Y vamos a vincular lo que viene siendo el aprendizaje del consumidor a partir de los contactos o de la interacción que tenga con esa marca o con ese producto o con ese servicio. Entonces, esto significa justamente que aunque la variable de promoción o esa variable de comunicación viene siendo ese vehículo directo de la marca, no es el único, porque en general todos los factores de la marca, todos los elementos de la marca van a comunicar. El producto comunica, el precio comunica, el lugar donde está ubicado el producto también nos va a comunicar algo. Digamos que acá en términos de lo que viene siendo un marketing más sostenible, enfocándolo un poquito más, nosotros debemos pensar si el producto o el servicio en determinado caso está comunicando esos atributos verdes o esos atributos sostenibles. Si el precio, por ejemplo, está comunicando un valor verde, si los canales por los que se está comercializando el producto también comunican un valor verde, si los procesos de distribución y demás también comunican un tema de valor verde. Entonces, aquí tanto la variable justamente, tanto la variable de promoción, digamos que en primer medida, como todas las demás variables de marketing mix nos va a constituir a nosotros una comunicación estratégica que va a representar a la marca, ¿sí? Y todos los medios, justamente enfocándonos al plan de medios, todos los medios que nosotros utilicemos también van a representar la voz de la marca, van a representar la esencia y el propósito de la marca. Entonces, por eso para nosotros es importante ser congruentes en la información que estamos dando. Entonces, así una marca verde o sostenible, pues justamente la idea en general para nosotros es que sea el resultado de una experiencia. Tal como ustedes lo pueden ver en pantalla, nosotros abarcamos es la experiencia que tiene el consumidor y que tiene incluso otros grupos de interés, ¿no? Eso hablando de los stakeholders. Entonces, para nosotros justamente abarcamos todo el tema de los productos y servicios en cuanto a unos atributos o unos factores ambientales y cómo se están entregando a la comunidad o cómo se están entregando a los stakeholders, incluyendo a los consumidores, con unas estrategias de marketing sostenibles, ¿sí? Cómo se están mostrando esos atributos, cómo se están mostrando sus beneficios, cómo se está mostrando el tema de minimización del impacto ambiental, cómo se está generando un posicionamiento positivo y que genere una diferencia en el mercado a partir de ese tema verde. Entonces, nosotros acá en términos de identidad de la marca, ¿no? Y enfocándonos a la marca sostenible, nosotros abarcaríamos el tema también de los ecosellos. Estos ecosellos para nosotros son un elemento clave en las marcas, sobre todo en la actualidad que pues ya hay muchas, digamos que muchas marcas que también se han dejado caer por tener unos procedimientos que son poco ambientales y no todo lo contrario, son supremamente dañinos. Entonces, para nosotros en la actualidad para las marcas estos ecosellos son importantes, ya todo lo que vienen siendo logos, marcas registradas, símbolos, etiquetas para productos verdes, certificados en el tema ambiental, todo eso es importante. Si nosotros validamos en una marca que por ejemplo los empaques en realidad si sean sostenibles, que en realidad si se esté dando una comunicación de marketing verde, etcétera, ¿no? Nosotros acá a nivel digamos que global vamos a hablar de global porque pues hay unos países que están mucho más enfocados al tema ambiental que otros, pero en general hay más de 400 ecosellos o lo que vienen siendo también sistemas de certificación ambiental que son los que hemos encontrado en varios países, ¿no? Digamos que acá nosotros tenemos otras certificaciones como algunas que ya vienen de gobiernos o de grupos ambientales o de ONGs o de asociaciones del comercio o de productores que crean los mismos sellos o símbolos para dar una identidad. Digamos que acá existen muchas categorías de ecosellos en torno a productos o atributos ambientales, pero muy poquitos de ellos han generado un reconocimiento generalmente generalmente nosotros Alexander Oviedo buenos anuncio para todos como un producto puede comunicar un valor verde. Alexander, eso es lo que estamos viendo entre la sesión anterior y esta. Entonces, nosotros aquí en cuanto a una de esas técnicas precisamente para mostrar un valor verde tenemos el tema de los ecosellos. entre todos los que existen solamente unos pocos son reconocidos y solamente unos pocos son realmente visibilizados por lo que viene siendo todo el tema de los consumidores o por la sociedad en general. Nosotros muchas veces no sabemos qué es un ecosello, muchas veces no sabemos verlos en las etiquetas o simplemente no nos importa verificar si una marca tiene ecosellos o si no tiene ecosellos. Pocas veces nosotros nos estamos enfocando en eso pero actualmente con los cambios sobre todo de las nuevas generaciones y el tema proambiental ya se está generando mayor concientización en cuanto a los ecosellos ya las personas tienden a mirar un poco más el tema de las etiquetas tienden a mirar los procesos que realmente sean sostenibles que los empaques sean por ejemplo reciclables o que sean de material ya reciclado o que se puedan reutilizar. Recuerden cuando en la clase pasada hablamos de las tres R's de reciclar reutilizar de la parte de todo el tema de reciclaje que ya no sea solamente un envase para reciclar sino que ya sea reciclado o que se pueda reutilizar. Todo esto a nosotros nos incorpora diferentes técnicas para entregar un valor verde. En cuanto al tema de los ecosellos a nosotros nos proporciona información ya certificada sobre los procedimientos que está abarcando la marca en cuanto a producción en cuanto a fabricación en cuanto a la materia prima en cuanto a lo que viene siendo todo el tema de distribución porque recuerden que la distribución también está hablando por la marca por los materiales que se están utilizando por ejemplo por todos los elementos de pronto recursos naturales que nosotros estamos abarcando si estamos minimizando por ejemplo gasto en el agua o en la energía que es todo lo que hemos visto desde la sesión anterior entonces todo esto nosotros también lo podemos verificar con este tipo de cosechos estas certificaciones muchas veces las ponen falsas en las etiquetas entonces por eso existen unos entes generalmente gubernamentales o de comercio que son los encargados de revisar los envases de las diferentes marcas para revisar cuáles vienen siendo esos ecosellos que se están incorporando profe en colombia que entidad rige o avala esos sellos en colombia como tal hay unos entes sobre todo gubernamentales o también está toda la parte de auditoría de los propios envases lo que pasa es que el tema es que nosotros en colombia no tenemos como tal un seguimiento muy específico de estas marcas o sea incluso en colombia han existido muchos inconvenientes con varias marcas porque les aprueban ecosellos o les aprueban envases que en realidad no están ajustados a sus procesos es decir que están incurriendo en un greenwashing y todo esto pues está también enfocado a los entes gubernamentales en colombia y pues bueno en muchos países en general lo que sucede es que las marcas pagan para que les dejen pasar sus productos de esa manera y en colombia no existen tampoco unas leyes fundamentales de medio ambiente ¿por qué? pues porque eso no les conviene a nivel gubernamental si en colombia se colocan diferentes leyes gubernamentales en torno a la empresa pues bien varias empresas se quebrarían porque tendrían que exponer sus verdaderos procedimientos y segundo pues las leyes ambientales que se colocarían también afectarían las propias ganancias de los entes gubernamentales porque pues ellos mismos están digamos que teniendo ganancias en torno a esto por eso es que muchas veces en los productos no se coloca qué ingredientes tienen en realidad o qué procedimientos tienen en realidad ¿sí? porque pues no se generaría justamente una ganancia entonces nosotros en colombia por lo menos pues no tenemos pues unos entes como tal que gestionen eso generalmente lo hace ministerio de ambiente eso en cuanto a ente gubernamental pero pues nosotros ya sabemos que los ministerios de ambiente y desarrollo sostenible en colombia pues no es que hagan mucho ¿sí? ellos generalmente solamente reciben dinero para pues aprobar diferentes procedimientos vamos a ver aquí un video justamente enfocado a lo que vienen siendo esos ecosellos y pues cómo se pueden ver en diferentes productos acá lo vamos a ver desde un contexto también de otro país pero pues es para hacernos una idea hola a todos en este video os explicaremos qué son las etiquetas y de qué forma podéis ser más sostenibles cuando vais a la compra lo que vamos a hacer es visitar varios supermercados para ver qué etiquetas encontramos y qué productos las llevan ¿nos acompañáis? antes que nada ¿qué son las etiquetas? bueno las etiquetas son unos distintivos que permiten identificar aquellos productos que tienen un menor impacto ambiental profe disculpe el video ¿no tiene un poquito más de audio? eh sí espérenme ya les cargo o tal vez o más aquí al otro gracias prof un listo ¡Gracias! En este pasillo hemos encontrado bastantes productos en la ecoetiqueta de FSC. Vamos a verlos. Tenemos, por ejemplo, la leche. Como podéis ver, es certificado FSC, el cartón procediente de fuentes responsables. Los zumos también tienen la ecoetiqueta. Y yo, por ejemplo, también con certificados de FSC. En la sección de leches del Carrefour encontramos este producto que tiene dos ecoetiquetas, la FSC por el envase y la PLS, que es de productos lácteos sostenibles, y después vemos una reseña que pone que este envase es ecosostenible porque en su fabricación se ha reducido el CO2 y el aluminio. Bueno, pues estamos en la sección de aceites del Carrefour y hemos visto que hay muchos que tienen la ecoetiqueta de agricultura ecológica europea, que es esta de aquí. Es esta de la hoja. Esta ecoetiqueta de agricultura ecológica también la hemos encontrado en la sección de vinos y cavas. Como podéis ver, este vino tiene la ecoetiqueta. Incluso podemos encontrar carne de agricultura ecológica con las siguientes ecoetiquetas. La del Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica, el certificado francés de Agricultura Biológica, la ecoetiqueta alemana Bio y también la de Agricultura Ecológica Europea. Además de estas ecoetiquetas, también nos aseguran que es un producto de proximidad, no modificado genéticamente y respetuoso con el medio ambiente y el bienestar animal. En Carrefour hay muchos productos con esta marca propia, Carrefour Bio, que nos garantiza que los ingredientes que utilizamos son de agricultura ecológica. Aquí vemos las ecoetiquetas. Hemos encontrado unos huevos ecológicos en el supermercado. Aparte de saberlo por las etiquetas que encontramos en su envase, como todos los otros productos, ¿cómo podemos saber si un huevo es ecológico? Si no lo sabéis, os tenéis que leer el post de Hoy la cosa va de huevos, donde se explica perfectamente. Y si no, abriendo la caza, nos hemos de fijar en el primer número y si es cero, quiere decir que es 100% ecológico. Entre los productos de limpieza encontramos una sección dedicada a la ecoetiqueta Ecolabel, con varios productos que tienen esta ecoetiqueta. Se trata de la ecoetiqueta oficial de la Unión Europea. Aquí, en la sección de congelados, encontramos pescado con la ecoetiqueta MSC para la pesca sostenible y ASC para la acuicultura sostenible. Esta es la ecoetiqueta más fiable en cuanto a pesca responsable con el medio ambiente. Listo, entonces ahí tenemos justamente algunos de esos ecocellos que podemos encontrar. Justamente nosotros en algún momento vimos unas campañas que realizó Estela, la marca de cerveza, que yo les comentaba que justamente ellos hacían todo ese tema de sus envases con cartón, ¿no? Dejar el plástico y utilizar cartón, pero cartón que fuera justamente sostenible, con tala sostenible. Asimismo, nosotros podemos encontrar otra cantidad de productos. Por ejemplo, nosotros en Colombia lo que más vemos es el tema del cartón sostenible o en el caso de los huevos, también que sean huevos, digamos, no siempre son orgánicos, pero muchas veces los sellos lo que certifican es que son de gallinas que están libres. Entonces, bien, se pueden considerar como orgánicos. Felipe, profe, pero es sabido que China no tiene respeto por las normas de pesca sostenible. No, no, hay muchos países que no lo tienen. De hecho, nosotros hace poco tuvimos un problema a nivel gubernamental súper grande porque se iba a implementar. Nosotros teníamos una ley no tanto de pesca sostenible, sino de respeto a ciertas especies. Y resulta que la iban a quitar para que se pudiera hacer una pesca de delfines y pues de otro tipo de especies. Eso claramente bajo leyes ambientales, pues no se puede. Y de hecho, tuvimos ese escándalo, eso fue hace como seis meses. Hubo ese escándalo porque alguien dio la información, filtró la información, porque pues eso lo iba a hacer el Ministerio de Ambiente sin comunicar nada, ¿no? Jesús Bernal de Caimán, de Caimán también. De hecho, esa fue también otro de los escándalos que hubo. Entonces, precisamente, bajo todas esas leyes gubernamentales, es que nosotros también podemos afianzar el tema de los ecosechos. La idea es que nosotros a nivel empresarial no nos liguemos únicamente a lo que dice el gobierno. Bueno, porque pues hay muchos países en los que el gobierno no les importa el tema ambiental y pues bien, cualquiera puede salir a matar a un animal o matar lo que quiera y no importa, no va a pasar nada. Pero la idea es que desde la ética empresarial nosotros implementemos proyectos proambientales, ¿sí? Así ya estén gestionados o legalizados por el gobierno, ¿sí? La idea es que nosotros lo tomemos también como una ventaja competitiva, porque generalmente cuando los consumidores ven que es una marca que cuida el entorno, tiene también apoyarla, ¿sí? Siempre y cuando, pues en la cultura social en la que estemos, pues asimismo se genera una concientización ambiental. Aquí nosotros vamos a generar también lo que viene siendo un tema de valor de marca. Como nosotros a partir de ese valor de marca que estamos entregando a partir de estas diferentes estrategias, vamos a generar un valor financiero y de mercadeo, que era lo que yo les comentaba a ustedes hace un momento. ¿Cómo podemos tener una marca sostenible que contribuya un valor a partir de todo esto que nosotros estamos viendo? Aquí nosotros tenemos un video. Certificarse conmigo en el mundo de las ventas, ¿qué significa? Me pasa acá el anuncio y es justamente para nosotros ver este tema de Brand Equity o valor de marca, para verlo un poquito más enfocado. Hola, gente del mundo. Bienvenidos a GoE Studios. En esta ocasión vamos a hablarles del Brand Equity. En primer lugar, tenemos que tener bien claro lo que es marca, que es básicamente el nombre que representa los bienes o servicios de un vendedor con el objetivo de diferenciarlos de la competencia, sin que su valor se determine solamente por lo mucho que se venda o cualquier indicador financiero. El Brand Equity o valor de marca es aquel impacto que tiene nuestra marca en las compras de los consumidores, mediante la percepción que tenga de esta. Refleja el valor real que tiene una marca y siempre es importante calcularlo, ya que la percepción de la que hablamos influye fuertemente en los resultados críticos, como las ventas y la participación que tiene en el mercado, o la rentabilidad que se genera para la empresa. Por ejemplo, tenemos dos marcas de refresco y la primera es Coca-Cola, siendo una marca líder en el mundo con muchas personas siendo fieles a ella, mientras que la segunda marca es una local o cualquier otra que sea sabor cola. Y con esto se realiza un experimento con un grupo de personas. Se les da dos muestras a varios participantes y se les dice que la primera muestra es Coca-Cola, aunque en realidad sea de la otra marca y viceversa. Que las personas digan que les gusta más la primera muestra por ser Coca-Cola y no tanto por el sabor, revela que efectivamente Coca-Cola tiene un valor de marca grande, pues confían en ella, lo que se está reflejando en cómo piensan, sienten y actúan respecto a ella. El Brand Equity es un activo intangible muy importante, pues no solo tiene utilidad psicológica, sino también financieramente. Pero, ¿cómo lo medimos? A continuación, les vamos a explicar los tres métodos más conocidos para esto y sus... Bueno, ese video lo vamos a ver hasta ahí. Precisamente lo que nosotros buscamos a partir de estas diferentes técnicas o estrategias viene siendo un valor de marca o un Brand Equity. Nosotros acá, justamente en lo que viene siendo el tema verde, pues lo podemos entregar a partir de estas diferentes técnicas que hemos visto hasta el momento. Nosotros, ¿cómo estamos entregando una información y cómo la estamos verificando? ¿Cómo el consumidor puede estar, digamos que con toda la información clara y creíble de que nosotros sí estamos abarcando diferentes iniciativas o proyectos sostenibles? Esto nosotros no solamente lo mostramos a través del consejo, sino también en lo que vienen siendo otros medios de comunicación, ¿no? Ya sean tradicionales, ya sean redes sociales, que recordemos que la idea es nosotros no caer en un Greenwashing, pero tampoco caer en un Greenblushing, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Siempre nosotros debemos estar mostrando cuáles son esas iniciativas o proyectos que estamos abarcando en torno a todo el tema ambiental y todo eso nos va a generar a nosotros un valor de marca. Aquí nosotros a partir de esto vamos a generar unas asociaciones y eso nos va a determinar qué tan fuerte es una marca. Entonces, acá nosotros bien podemos estar encaminados a lo que viene siendo la encarnación de unos valores sostenibles, ¿no? Y pues claramente generar una comunidad, que todo sea coherente, que la información sea transparente, a no exagerar una información. Y nosotros acá bien podemos abarcar lo que viene siendo determinados cuestionamientos. Entonces, si, por ejemplo, el atributo verde genera asociaciones que dan favorabilidad o no, el atributo verde contribuye a generar asociaciones que otorgan singularidad, o sea, que se destaque. Las asociaciones con valor verde son de fácil recordación. Todo esto a nosotros nos va a generar unos valores de marca y unas asociaciones que nos van a mostrar bajo, digamos que un plus, ante lo que viene siendo una ventaja competitiva. Bueno, esas asociaciones nosotros vamos a tomar como fundamentales justamente las que se relacionan con el valor verde y las que nos dan una credibilidad como un aspecto fundamental. ¿Cómo nos van a dar cierta credibilidad? Entonces, nosotros en principio vamos a abarcar todo lo que viene siendo el tema de caminar sobre su discurso. Acá nosotros vamos a tener en cuenta lo que viene siendo el tema del compromiso de una empresa con las políticas o las estrategias ambientales. Como yo les comentaba hace un momento, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta sus proyectos ambientales y esas problemáticas ambientales, así el gobierno las tenga en cuenta o no, sino tener un discurso claro y una comunicación clara y ser transparentes con el consumidor. Encarnar los valores de sostenibilidad. Entonces, recuerden que para nosotros como compañía o pues como expertos de marketing o como agencia publicitaria, debemos tener un compromiso creíble con el tema ambiental. Entonces, todo lo que viene siendo los valores, nosotros los vamos a adecuar a lo que viene siendo ese tema ambiental. Si, por ejemplo, lo que viene siendo es este DADAM, que nosotros lo vimos en la sesión anterior, ellos están muy comprometidos con el medio ambiente y precisamente esos vienen siendo uno de esos valores y propósitos netos de la marca, eso es del propio branding. Entonces, asimismo, si nosotros vamos a implementar en una marca o vamos a enfocarnos en todo el tema verde, pues asimismo nosotros lo incorporamos en los valores. Entonces, son proactivas. Esto pues ya quiere decir que nosotros estamos enfocándonos o estamos teniendo en cuenta planes regulatorios, abarcando certificaciones de prácticas verdes, que estamos adquiriendo de manera justamente proactiva un compromiso con las problemáticas, etc. Que sean coherentes. Como siempre lo hemos dicho, coherencia significa que nosotros estamos entregando un mensaje y una comunicación, pero al mismo tiempo estamos ejecutando acciones en pro de ese mensaje y buscando continuamente unas oportunidades ambientales. Generar comunidad. Cuando nosotros hablamos de generar comunidad, hablamos de generar un voz a voz alrededor de un tema, de generar o de fomentar iniciativas o proyectos que a nosotros nos ayuden también a encaminar al consumidor hacia esas prácticas proambientales. Hablamos de ser transparentes, que es claramente no incurrir en lo que viene siendo un greenwashing, no confundir, que es lo que viene haciendo también muchas marcas en torno a su publicidad engañosa, o que por ejemplo colocan unos envases como si fueran ambientales y resulta que no, o que colocan ecosellos como si fueran reales y resulta que no. Eso mismo, lo de confundir y lo de exagerar información, a nosotros nos puede llevar a un greenwashing. Si yo digo que por ejemplo una marca de detergente, si yo la uso en mi ropa, va a ayudarme a limpiar los ríos cuando llegue a los ríos y resulta que no los limpia. Eso ya es exagerar y eso me está incurriendo a mí en un greenwashing y en una publicidad engañosa. Y hablamos de promover un consumo sostenible o un consumo responsable. Aquí nosotros, justamente como les he indicado a ustedes hace un momento, las empresas también son responsables de educar a los consumidores sobre cómo hacer un consumo responsable de sus productos. Nosotros bien desde la empresa no vamos a abarcar un consumo responsable de todos los productos que estén en el mercado, pero sí podemos hacer hincapié por lo menos en el uso de nuestros productos o en el posuso de los productos, cómo se pueden reutilizar, por ejemplo, o dónde se puede hacer de pronto una generación de residuos responsables, donde lo pueden ir a votar para hacer una reutilización, etc. Eso es de lo que nosotros hablamos justamente en cuanto a una generación de credibilidad desde todos los procesos de la empresa. Entonces, acá nosotros finalmente hablamos de que las marcas sostenibles o las marcas verdes buscan justamente multiplicar un mensaje y multiplicar unas prácticas para generar una comunidad, para generar unas innovaciones o unas prácticas innovadoras, generar unos cambios a nivel social, a nivel también del mercado. La idea es que nosotros propiciemos unos espacios justamente para compartir unos conocimientos, unas prácticas incluso con la competencia, ¿no? Porque nosotros muchas veces podemos incluso generar alianzas para abarcar el tema verde y que eso sea parte de nuestra ventaja competitiva, tener un propósito superior que viene siendo el favorecer el cuidado del medio ambiente. Y eso nosotros no lo vamos a lograr solos, pero entonces si nosotros somos una empresa que está marcando un hito en determinado sector en cuanto al tema ambiental, bien podemos invitar a otras empresas o podemos invitar al consumidor también a volverse, digamos que no tanto estratégico, sino más bien a estar en la posición de exigir, exigir al mercado y exigir a todas las marcas que tengan un tema ambiental, ¿no? Que lo incorpore. Y eso también va a partir de las propias acciones del consumidor, ¿listo? Aquí entonces nosotros, como les venía comentando, pues esta viene siendo la temática, ya cuando nosotros nos enfocamos en lo que viene siendo la propia plataforma, ustedes se encuentran, como les comentaba, los dos cuestionarios que ya hemos realizado hasta el momento, como este que viene siendo el cuestionario 2, están habilitados hasta el 25 de octubre, es decir, que todavía tenemos seis días. Eso si ustedes han tenido problemas con la plataforma, si han tenido problemas de pronto con cualquier otro tipo de asuntos que ustedes tengan laborales o académicos o personales, estas dos actividades, estas dos primeras, las tienen activas hasta el 25 de octubre, ¿listo? Recordemos que esta viene siendo nuestra sesión final, ¿no? Porque ustedes ya ahorita ingresan a, como nos comunicaron a sus sesiones de grado, de bienestar, etcétera. Entonces, las van a tener habilitadas hasta el 25. Si coordinación en determinado momento da permiso para habilitar nuevos intentos, ellos directamente las van a habilitar desde tecnología, ¿listo? Les habilitarían más días si lo ven necesario o más intentos. Ya lo que viene siendo el parcial final se les va a habilitar a ustedes el viernes 23 de octubre y va hasta el 30 de octubre. Eso para que ustedes también lo tengan completamente claro y lo van a ubicar en la semana 11. Aquí está, semana 11 en la sección de actividades van a encontrar el parcial final, ¿listo? Justamente en el tema que estamos abarcando el día de hoy. Ya en semana 12 ustedes no van a encontrar nada porque pues ya vamos a estar en otros procesos de grado y demás. Entonces, esta viene siendo nuestra última clase. De todas maneras, yo voy a estar muy atenta a lo que ustedes necesiten, si de pronto tienen algún inconveniente. Entonces, igual me escriben por plataforma que yo voy a estar pendiente del proceso académico de todos ustedes. No sé si hasta el momento tengan alguna duda respecto a la temática o respecto al proceso que vamos a llevar con las notas o si tienen todo claro hasta el momento. Profe, hola. Profe, no pues todo claro. Pero, profe, no sé. Yo creo que ya varios los hemos expresado y tenemos muchos problemas con la plataforma. O sea, en este momento no tenemos ningún acceso a la plataforma o al menos yo desde la semana pasada. Sí, eso es justamente lo que nos han dicho también desde coordinación, que hay personas que ya les sirve y otras no. Entonces, precisamente por eso es que coordinación va a estar atenta a eso para estarles a ustedes, en dado caso, habilitándoles más tiempo. ¿Listos? Hasta el momento están habilitados hasta el 25. Si de aquí al 25 persisten los inconvenientes, pues lo más posible y lo más factible es que coordinación amplíe los tiempos. ¿Listos? O para que igual ustedes tampoco se vayan a afanar. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien de pronto tiene dudas? ¿O ya tienen todo claro? Creo que no hay más dudas. Entonces, bueno, eso sería toda la temática por hoy. Creo que...